abner mares en rincón rojo magazine carnal un placer un placer de verdad créanme un placer que pueda ser acá con con toda la banda este que sigue rincón rojo y mira nada más toda la banda que te que te sigue mi estimado abner bueno esto va a estar muy muy entretenido este abner mares que podemos decir de abner mares que no se sepa 31 peleas 15 días ganados por la vía del del sedante tres derrotas y dos empates si no me acuerdo el último muy reciente este va boxeas hasta en mackal en carnal o sea imagínate nada más eso si no bueno toda una travesía y es justo de lo que vamos a estar platicando hoy aquí para toda la banda que te sigue que sepan que el boxeador no es chistar los dedos y aparece un campeón del mundo que hay mucho trabajo detrás de eso hermano mucho mucho trabajo y eso es lo que le queremos transmitir a los chavos a la gente que te sigue que vean que esto fue una una lucha incesante por por llegar a ser campeón del mundo abner cómo estás un placer no pues gracias muchas gracias y disculpa por por tardarme quedamos que a las 5 quiero disculparme públicamente contigo porque les hemos quedado que las 5 de la tarde hora mía aquí de los ángeles íbamos a sintonizar pero disculpa el tráfico me ganó así que aquí en los ángeles el tráfico de repente es espantoso pero aquí estamos hermano cumplimos y gracias por la invitación y y hablaron así que como comentabas de un poquito de todo de mi trayectoria de cómo empecé dónde estoy y a dónde vamos claro que sí no no pasa nada no pasa nada este se saben que este tipo de entrevistas pueden pueden pasar problemas tecnológicos tráfico la señora etcétera más que nada la señora tremendas esas señoras oye no bueno este abner mares nacido en guadalajara cuánto tiempo estuviste ahí en guadalajara en guadalajara jalisco yo obviamente nací por la gente que no sabe yo soy nacido en guadalajara jalisco méxico yo estuve ahí hasta la corta edad de los siete años a los siete años mi mamá decidió por emigrar para aquí a eeuu los ángeles california y en ese en ese entonces éramos siete hijos siete hermanos y mi mamá pues cruzó con los siete para acá y lo demás historia ya siete años para para adelante lo vivía acá en los ángeles siete hermanos y a los siete años tú de en que estás en medio arriba abajo yo soy el cuarto de arriba para abajo puro varón mayores que yo o mujeres también una mezcla una ganamos los hombres porque los últimos salieron cuates son seis hombres y cinco mujeres seis hombres y cinco mujeres así es qué cifra cómo hizo tu mamá sí bueno pues en ese entonces dije siete siete hijos porque en ese entonces éramos siete los que emigramos pero ya estando aquí mi mamá pues obviamente les siguió y sumó a once hijos en total ah muy bien oye este eso es el punto clave aquí es llegar justamente a los siete años antes de que te hayas ido a eeuu papá y antes de regresar a porque también pues la historia es de que llegué aquí a eeuu a los siete años y me regresé a a otra a corta edad también de los quince catorce quince años para méxico para seguir mi juego olímpico y de boxeo es correcto papá con mamá o no había o no estaba papá en ese entonces en ese entonces no estaba mi papá cuando cuando emigramos para eeuu pero a los dos años mi papá nos siguió emigró para acá también y ya lo demás fue todo con mi papá muy bien oye amler cómo era ese chamaco de los seis años viviendo en méxico recordarás las calles cómo eran en aquel en que te gustas tú y yo somos contemporáneos los dos tenemos treinta y seis años este que serán mil novecientos noventa y dos por ahí cómo era amner en ese entonces un niño introvertido extrovertido este chifladón por mamá o papá cómo era amner mira yo siempre he sido pues muy tranquilo muy serio si un poco imperativo siempre siempre me gustaba como que pues era muy observador vaya era muy observador siempre mi mamá dice que era bien chismoso yo porque siempre estaba viendo pues todo que estaba pasando y de hecho yo era el que le daba los chismes a mi papá cuando llegaba a la casa eh fulano se portó así mi mamá así era el chismosito de la casa y nada pues un muchacho pues normal sí crecí jugando muchos este muchas cosas en la calle yo llegué a jugar obviamente canicas el trompo jugar a las escondidas a los encantados o sea cosas así una infancia muy muy bonita muy muy humilde muy tranquila y muy este muy humana y muy muy sincera la verdad que esos tiempos son bonitos cosa que ya casi no se ve salir a la calle y a cotorrear con los amigos y y te estoy hablando en una corta edad a los siete años no todo eso lo viví allá y también aquí en Estados Unidos pero allá en México más recuerdo eso que se veía aquí en Estados Unidos no se ve mucho eso por alguna razón oye Mner eh si fuiste de los que mandaban por las tortillas la coca cola se hacían de si si de hecho tengo una anécdota porque yo era muy muy fan de lagrimita me gustaba mucho eh y tenía un cassette de lagrimita eh y un cassette perdón 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 de cepillín tenía un cassette de cepillín y me gustaban pues sus melodías las músicas y tenía un Wackman un cassette obviamente con su música y recuerdo que porque queré cruzar la avenida para ir a mi mamá me andó por tortillas y iba corriendo y por querer ganarle a los carros se me cae el cassette y se me cae todo y pum pasa un carro por encima y y atropella mi cassette y este y pues todo y por ahí estoy llorando de regreso a la casa por eso me recuerdo mucho de cuando iba por las tortillas y por los chescos chescos y todo eso por los chescos si te apañabas si te apañabas la feria o si también era de esos niños que me comprueba tanto o me venía comiendo una tortilla o me quedaba ahí jugando las maquinitas claro claro y las maquinitas claro por supuesto ahorita los morros no saben ni que van a comer no sé de que estamos hablando yo creo que te ven raro ¿no? ibas a las maquinitas o el Walkman bueno ya después llegó el el Dixman el Dixman en fin este te vas en Estados Unidos ¿con quién llegan? ¿tenían familiares allá? ¿tu familia es ascendiente de estadounidenses? ¿o cómo fue esa llegada? bueno mi papá es de Guadalajara yo no he sido de Guadalajara pero se casó con mi madre que mi mamá es de Zacatecas mi mamá es de Zacatecas y ella ya tenía familia de este lado ya tenía como tres, cuatro hermanos que ya estaban este radicando en Los Ángeles ya por años por cierto así que pues fue un poco más fácil porque pues ya teniendo familia pues no llegas con desconocidos vaya y esa ventaja de que mi mamá tenía conocidos aquí familiares y la cruzada pues todos me preguntan oye ¿cómo fue la cruzada? seguro difícil por el monte y todo eso pero no de hecho fue una cruzada muy fácil muy simple porque en ese entonces te estoy hablando en los noventas como en el noventa y dos noventa y tres que no la verdad no hacía muchas preguntas me recuerdo que mi tía llegamos a obviamente llegamos a Tijuana para California primero estuvimos unos días ahí llegamos a la casa de un conocido nos quedamos en su casa de hecho yo cumplí años ahí en Tijuana por eso recuerdo muy bien que a los siete años vine para acá porque cumplí siete años en Tijuana mi mamá me regaló pues no había dinero y no había con qué para mi pastel me regaló una paleta payaso ya que padre yo soy del 28 de noviembre y tengo mi hermano menor de un año menor es del 25 de noviembre así que a él nos celebró el mismo día a él le compró un gancito y a mí una paleta payaso y este y recuerdo eso muy 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 bien y bonito recuerdo y te digo fácil llega mi tía éramos en ese entonces siete te vuelvo a recordar viene una tía por unos un día cruzan yo fui el segundo turno por otro día regresó mi otra tía y pasó por otro grupito de nosotros y la cruzada muy fácil llegamos nomás recuerdo que mi tía me decía si llegas cuando lleguemos a la línea háganse a los dormidos si por alguna razón les preguntan algo ustedes nomás digan los nombres que les vamos a dar ya recuerdo que me dieron cierto nombre nunca se me olvidar Richard Argomanis y este y yo por te digo yo soy muy imperactivo y bien no hago caso pues yo de menso no me hice el dormido y ahí yo estoy despierto con los ojos y me recuerdo que me echaron la luz y me preguntan yo qué sé porque pues obviamente no te aprendí no entendí el inglés entonces pero solamente recordé que me dijeron si te llegan a preguntar algo tuve este nombre y lo primero que dije fue Richard Argomanis y ya ok ya pasamos ya pasamos para acá pero esa es la historia de cómo y mire para Estados Unidos estaba más light en aquel entonces yo creo que ya la parte más más dura fue después del atentado de septiembre que ya fue cuando realmente se pusieron muy muy duros los americanos creo que era más difícil ya después ya cuando quería cruzar legalmente ya con mi visa de trabajo que quería cruzar yo para acá me hacían más preguntas que vienes y cuánto ganas y todo y te contaron oye cuando cuando ibas a empezar a contar la historia de cómo cruzaron yo me imaginé que todos en una vagoneta y habían dicho no es el son los de la rondalla o vienen al colegio acá a ver algo no no sé así de simple gracias a Dios no 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 fue no fue incómodo ni difícil bendito Dios qué bueno ahora llegas a la edad de los 14 15 años que digamos ya estás en una etapa de la adolescencia decías que habías regresado a México así es cómo fue después de estar en Estados Unidos aunque me quiero imaginar que era muy mexicano el ambiente en el que te rodeabas pero regresar a México a esa edad cómo te pegó cómo crees tú que ahora tus 30 y tantos años dices eso sí me afectó cabrón o sea sí me pegó no sé platícanos para bien para mal pues mira ahí te va yo a los 14 15 años me regreso a México sin antes mencionar que sí mucha gente está poniendo yo llegué a la ciudad de Hawaiian Gardens es donde yo llegué por primera vez esa fue la ciudad donde llegó donde estaban mis tíos y mi mamá y empezamos a radicar ahí y pues la gente que sabe y que está aquí sabe que pues ese barrio pues no es nada bueno ahorita pues obviamente ha crecido pero en ese entonces en los 90 era muy peligroso había muchas pandillas había muchas muchas balaceras había mucha delincuencia y pues yo llego ahí a esa ciudad y mi mamá en ese entonces tenía te digo como dos o tres trabajos imagínate para mantener siete hijos pues este pues se la pasaba trabajando y nos dejaban la casa y pues les decía a mis tíos pues échenle un ojo a mis hijos de vez en cuando vayan a beber cómo están o si de eso si nos dejaba de la comida hecha y cosas así pero casi no veía a mi mamá yo porque por lo mismo porque trabajaba bastante te recuerdo mi papá todavía no llegaba mi papá llegó como a los dos años y bueno pues este pues te empiezas como que a salir a la calle a hacer amistades y pues hacerte ahora sí que amigos de de gente pues que no pues sientes que tu familia empiece a ser pues la gente de la calle los pandilleros y todo eso y te empiezas a arropar a esa gente y esa fue mi historia pues empecé me empezó a gustar esa vida ese estilo de vida las pandillas pues era todo lo que había yo ahí en esa ciudad yo iba a la escuela me gustaba mucho pues este pues la cholada en ese tiempo era la cholada me encantaba y me juntaba con pura gente pues de eso empecé con mi con una clica de donde escribíamos antes rayábamos y de eso pues se vuelve a que te brincan a un barrio que te hacen pandillero pues este a mis 14 15 años corre la voz ya a este tiempo recorro recorro todo el tiempo hasta los 15 14 años ya está mi papá ya está mi mamá yo ya estoy practicando el deporte el boxeo pero nunca lo tomé en serio ya recuerdo me gusta la pandilla soy un muchacho que no hace mucho caso no voy a la escuela de vez en cuando y corre la voz de que me van a brincar o me van a iniciar una pandilla en mi ciudad de Hawaiian Gardens donde es muy chiquita muy chiquita todo el mundo se conoce ahí así que pues de voz en voz pues ya le llegó a oído de mis padres y mi papá pues y mi mamá dijeron ¿cómo que están diciendo esto? no, no están locos y yo no, ¿de qué hablas? y sí ya teníamos acordado de que al siguiente día en cierto parque pues ahí vamos a llegar tantos muchachos y pues ahí vamos a iniciarnos y pues no me aplicaron la de si no te portas bien te regresamos a México y toma el siguiente día agarra mi maleta y me mete toda mi ropa y mi mamá con el corazón en su mano pues ven mi mamá llorando ¿cómo lo vas a mandar? es un niño pues que aquí no va a ser bien pues y pum me regresaron para México y llegó a Guadalajara Jalisco ahí estoy con unos tíos hermanos de mi mamá de mi papá perdón tuve un tiempo allá y luego mi papá con otro amigo de él gran amigo mío que hasta la fecha ha estado en todas mis peleas Mike Vital deciden contactarse con el presidente del comité olímpico que en ese entonces era Ricardo Contreras gran amigo mío todavía y otro señor que en paz descanse que se llamaba el doctor Valenzuela que era el manager de de Sánchez ya está descansando ya murió bueno pues este se ponen en comunicación con ellos dicen bueno pues este creen que haya oportunidad para llevar a un muchachito que tiene talento se llama Abder Mares peleó en Estados Unidos y pues me gustaría que lo vieran y pues dijeron que sí en eso pues yo de Guadalajara Jalisco vuelo al DF llego a la casa del señor Valenzuela el doctor Valenzuela me reciben con los brazos abiertos que le mando salud si ven por aquí o lo escuchan perdí el contacto con toda esa familia pero muy 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 buena familia que abrió las puertas para yo me quedara ahí en la ciudad de México y él ese señor el doctor Valenzuela es el que habla con Ricardo Contreras y le habla maravillas de este muchacho Abder Mares llego al comité olímpico me conoce Ricardo Contreras y a poco eres muy buen boxador y pues yo 15 años a los 15 años te crees el dueño del mundo y que nadie te vea y superior a todos y así yo me creía y este recuerdo que me dijo pues la verdad sí y hace a poco sí muy machito no pues cáleme ah bueno pues me baja porque estamos en como el tercer cuarto piso de su oficina me baja y me lleva a lo que es el gimnasio del comité olímpico donde están solamente concentrados los campeones nacionales lo mejor lo elite de México y llego y dice vas a boxear con el número uno en tu peso aquí quiero verlos hacer sparring ah bueno pues pónganme los guantes y sí pum 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 diría el perro y este y nada pues creo que le di una paliza al muchacho le di buen sparring vayan y me dice el señor me dice el Ricardo Contreras el licenciado el presidente te quedas te quedas este te vamos a mafoguear llevamos unos torneos y a ver qué sale bueno pues me quedo bien el comité olímpico a las tres semanas me dice te vas tú y otros dos muchachos a un mundial juvenil no un mundial de cadetes a Hungría a un mundial de cadetes a Hungría imagínate mi primer torneo llegando ahí es a un mundial de cadetes al al este al país de Kaskemek Hungary y yo así de bueno pues le digo todavía muy arrogante y acá y recuerdo que me dice el señor Ricardo Contreras de hecho él siempre cuenta esta historia porque es verídica y es lo que es dice el señor me dice muchachos bueno pues van a ir a un mundial con que ganen una pelea nosotros estamos contentos muchas gracias y yo me quedo así como que si ganamos una pelea está contento y yo le digo disculpe señor este con mucho respeto yo no nomás voy a ganar una pelea yo le voy a ganar todo el torneo y le voy a traer el mejor peleador ay sí muchachos sí muchachos me hace así pues paqueteo larga la historia quedé campeón mundial y traje el trofeo de mejor peleador de todo el mundial de ese de Kaskemek Hungary en Hungría campeonato de mundial y desde entonces pues ya de ahí fui el ahora sí que me decían todos que era el preferido del presidente de ahí del comité porque pues porque daba resultados la verdad de Contreras oye ahora te quiero preguntar algo cuál era tu sentimiento al abordar el avión en ese camino a Hungría imagínate o sea igual y si ya habías transitado entre México y Estados Unidos pero cómo era ese feeling de un chamaco de 16 años que de pronto le dicen oye pues te vas a Hungría a agarrarte a catorrazos allá de saber con quién cómo era o sea si lo puedes decir campeón cómo era ese sentimiento ahí te va bueno pues primeros saludos a todos los compas y ahí los barrios Hawaiian Gardens homies all the homies in Hawaiian Gardens shout out mira el sentimiento a esa edad 15 años es este pues adrenalina obviamente como humanos y no sabes qué vas a esperar allá emoción era mi primera vez que salía fuera de si ya era mi primera vez regresar a un país desconocido como tú dijiste el regresar a México a pesar de que yo haya nacido allá el regresar después de tanto tiempo pues también te sientes como desconocido como que estás en otro país que no es tuyo así me sentía yo y de hecho mi trato en el comité olímpico no fue del mejor tampoco porque me veían como un pocho como pocho me veían como chicano no me respetaban como el mexicano que era y después pues obviamente me gané mi respeto y este pero para contestar tu respuesta sobre cómo me sentía yendo a rumbo a ese mundial pues a los 15 años te vuelvo a decir te sientes superman te crees como que nadie te puede parar y te digo como que ya la malicia que venía de acá de Estados Unidos pues ya venía pues yo yo muy pues sí pues muy seguro de mí mismo también la verdad digo por la manera como le contesté al señor al presidente pero no dejan no dejas de sentir como humano los nervios y qué va a pasar y qué vas a ver allá y un bonito recuerdo que me llevo porque dos grandes entrenadores que ahora en paz descansen bueno pues en ese entonces nomás me llevo uno perdón Martín Morales que en paz descansa que fue uno de los entrenadores el único entrenador que lo mandaron y de hecho lo mandaron lo mandaron porque pensaban que íbamos a hacer un pésimo papel tú Martín tú llévalos a ellos de acuerdo y el señor paz descansa el entrenador Martín Morales se llenaba la boca le empasinaba contar esta historia por esa misma razón y porque él nos llevó un campeonato y así habla no caray yo llevé a Abner y quedó campeón mundial nos daban un peso por nosotros y es la verdad imagínate y cuando regresamos rueda de prensa cámaras o sea todo lo que tú puedas imaginar y pues obviamente con tal razón Martín Morales en paz en salud de su familia pues llegó con el pecho levantado y como tenía por qué con mucha razón y pues yo 15 años yo ni sabía ni qué estaba pasando y ya todos pues felicidades campeón nunca de hecho yo hice historia fue el primer primer campeón cadete en la historia de México quedar campeón mundial y pues no pues muy pero me adelanto a contestarte esto yo en ese momento yo todavía no veía el boxeo como que una escapatoria para mi vida yo lo veía como que ah chido soy bueno y pues es todo como estás en esa etapa de inmadurez ¿me entiendes? no ves las cosas por lo que son sí justo iba justo iba a eso y te me adelanto aprovecho de saludar a Lorenzo Mata basquetbolista profesional seguramente conoció de tu parte Lorenzo saludos representante de la selección nacional de México de basquetbol pues bueno este a lo que iba era en la cabeza de Amner Mares cuando ganó ¿qué estaba más presente? el sentimiento de regresar a la pandilla a Estados Unidos el poder volverte a juntar con tus homies el volver a estar ahora sí que en Hawaiian Gardens o o en algún o palpitaba algo por aquí que decía hey este es el camino ¿qué era lo que pensábamos? en ese entonces todavía todavía las ganas el deseo de poder regresar a mi barrio con mi gente de hecho todavía estaba en contacto con ellos este cuando hablaba pues no había celulares todavía yo no tenía celular y era la única con tarjetita me acuerdo que con tarjeta me marcaba mi papá la daté ajá y este y de hecho nos vendían una clave antes me acuerdo ah sí claro y te daban una clave y como podías marcar sí ponías gato todo sí 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 y salía de grapa todo el viento y así le hacía y marcaba con mi papá o me pasaban mis hermanos porque tengo muchos hermanos hey cómo están todos por allá y qué dicen los compas qué dicen los homens no que mataron a tal fulano y que fulano está en la cárcel y así ah ya me quiero regresar y hablaba con mi papá y le lloraba yo sí le lloraba papá regresame yo no quiero estar aquí no es por tu bien es por tu bien hijo tú tienes talento vas a sobresalir de mí te acuerdas y yo así tú crees papá tú crees no no me gusta y así yo recuerdo quiero mucho a mi papá le mando saludos este y siempre Ismael Mares Ismael Mares le mando muchos saludos él fue el que siempre creyó creyó en mí este él era el que me empujaba me llevaba a correr en las mañanas me prometía una dona me acuerdo que me levantaba en las mañanas y me decía hijo campeón levántate yo levántate hijo hijo si te levantas te compro una dona ah bueno pues ya terminamos de correr me acuerdo que caminamos un poquito y había en Estados Unidos pues te hablo coffee coffee and donuts y este y sí pues mi papá siempre me apoyó y y bueno pues por él me fui al comité y todo eso y que me sacó de ahí de las pandillas pero sí siempre siempre estaba ese pero sí estaba latente el pensamiento y la tendencia de que pues que quería regresarme ahora bien de ese año 2001 2002 que te coronaste en ese mundial y que bueno que rondaban en ti esos pensamientos del querer regresar ¿hubo alguna persona en ese momento al lado tuyo o más allá de tu papá que entiendo que fue tu tu soporte tu pasión tu apoyo y demás ¿hubo alguien ahí cerquita que te haya hablado que te haya dicho hey concéntrate tú eres de aquí esto es de aquí y de aquí le vas a pegar porque se vienen unos olímpicos no mira te voy a decir la razón porque yo empiezo a sentir que pues hay algo en esto del boxeo todo mundo sabe que el boxeador y el boxeo como le decimos en inglés es un deporte de humildes de gente de carencias de lucha la verdad o sea sí de lucha de lucha y que su gran objetivo sí claro son las medallas sí es un campeonato mundial pero aún más grande eso es financieramente económicamente pues llegar a un a un nivel a un papel donde puedas ayudarte a ti y ayudar a tus seres queridos claro por supuesto te vuelvo yo a esa edad pues yo no pensaba eso yo soy bueno xx yo me quiero salir con los homies y quiero estar de vago y esto me acuerdo que llegué a platicar con un hermano me acuerdo no sé si era eso o llegué a sobre escuchar como que mis papás estaban como que batallando para la renta en Estados Unidos que pues hijo yo a mí ya me estaban becando en México yo tenía el Conaden entonces me acuerdo me becaba y pues me daba mi dinerito imagínate yo viviendo solo me ganaba mi dinero me iba bien pues les mandaba un poquito a ellos y vivía cómodo cómodamente imagínate los 15 16 7 lo que estuve ahí y fue que un señor empecé a hablar conmigo que quiere ser mi manager y yo manager que es eso no pues que es alguien que te puede llevar de la mano te puede llevar para después de los olímpicos con el mejor promotor y te sacan mucho dinero y ya como que te abre los ojos y ya como que empiezas a ver las cosas diferentes y yo ok yo recuerdo que hablé con él y no quiero decir su nombre él todavía es un manager muy grande bueno pues si lo puedo decir se llama se llama Shelly Finkel Shelly Finkel fue el primer persona que se fijó en mí cuando los Juegos Olímpicos y me empieza a dar dinero me empieza a dar bueno pues no a mí a mi papá y a mi mamá les empieza a ayudar económicamente para que paguen la renta para la comida y todo eso y yo papá todo bien no si hijo ya nos dio perfecto y pues imagínate y ahí es donde yo veo oye puedo hacer algo de esto donde pueda ganar un campeón primero viendo obviamente los Juegos Olímpicos ganar unos Juegos Olímpicos irme a profesional ganar dinero y sacarlos de todo eso claro y este y pues si mira bendito Dios este voy a los Juegos Olímpicos termina mi bueno pues ya sabes cómo me fue y quiero contar rápidamente me roban la pelea en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004 y te contaron mal no no me contaban ningún golpe la pelea fue muy muy este muy recordada porque Julio Cedad Chávez fue el comentarista era su primer trabajo que empezó cuando empezó como comentarista que fue Patea Azteca y están narrando las peleas y el mexicano tira un golpe ah chingada madre no le están contando los golpes al mexicano y Chávez decía ¿por qué? que sabe que tanto y bueno pues dicen se acaba la pelea pierde el mexicano y Chávez ah ya su madre ya es en televisión nacional y pues todo el mundo empieza a reír y del coraje pues también a simpatizar de pues de Abner Mares que le robaron la pelea en los Juegos Olímpicos y de ahí pues me hago famosillo ah sí fue el que te robaron la pelea y Chávez comentó tu pelea y fue muy comentada aquí en México y pues me adelanto hermano y ya me firma Oscar de la Hoya acá en Estados Unidos te firma Oscar de la Hoya y entonces debutas en el 2005 con en el 2005 es tu debut según Bob Craig contra Luis Malave sí y bueno pues me firma Oscar de la Hoya y ya con esa firma pues ya yo puedo regresar obviamente cómodamente agarro mi visa de trabajo porque ya tengo trabajo como peleador y regreso a Estados Unidos con mi familia nuevamente y ya con otra mentalidad de querer ser campeón mundial dice penurias 13 roban en todos lados en me imagino que es United Kingdom mucho este sí no y déjate eso cuando van los boxeadores mexicanos a Corea por ejemplo hay casos en los que van a boxear contra coreanos ajá pues ahí sí de este o que van a a donde quiera bien dicho por penurias en todos lados roban pero cuando te roban pues te duele y estos son los Juegos Olímpicos hermano imagínate y todo el mundo te está viendo y luego aparte no sé si todavía lo hagan tengo mucho que no los Juegos Olímpicos pero te ponen banderitas abajo en la tele de tu país pum pum y como vayas pegando vas subiendo el número ahí sabes que el mexicano lleva tantos puntos el extranjero lleva tantos puntos y en el mío se ve como yo lo estoy pegando pa 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 cuatro o cinco golpes y ¿dónde crees que sube el número? el número sube en su bandera de él y todo así ¿qué onda? ¿qué está pasando? sí no fue muy descarado fue muy descarado oye Oscar de la Hoya tenía poco ¿no? como tal como Golden Boy bueno a lo que conocemos como hoy en día pues tenía poco ¿quién fue de la otra persona que mencionaste? Shelley Finco ah no pues ya después de que de que ya este firmó con Oscar de la Hoya pues ya como todos ¿no? managers pues empiezan a pedir un poquito de más y esto y lo otro y pues decimos decidir mi papá y yo que pues que no que como todo buen empresario y novato mi papá no yo te manejo hijo claro así es es mentalidad de tiburón sí y mi papá pues me dijo pues yo te manejo hijo ¿y cómo ves si nos deshacemos de ese señor? y pues con todo respeto ¿no? y pues obviamente pues nada más se le pagó lo que se le debía lo que invirtió en mí se le debía un cheque y se le pagó y ya pues ya lo demás mi papá fue mi manager por ciertos años hasta que ya también le dije papá pues ya déjame volar oye bueno antes de que pasemos a la siguiente etapa de la entrevista donde ya es como tal tu carrera boxística al llegar al momento cumbre vamos a ir saludando a los pocos que podamos porque hay un buen de fans tuyos aquí está que si tú los llegas a ver también bueno pues ahí los va saludando este Mayito089 este José Mendoza a ver quién está otro por acá saludos a F Cuevas 11 a todos los que están ahí Isaac a toda la gente que se está uniendo everybody that joining in what's up what's going on en español dice when you're coming back campeón early next year para el año que viene primeramente ellos está así que el michoacano no fue el último en la lista Frenchy Gang 90716 saludos está por acá Frenchy Gang eres el mejor del mundo te mando a decir este eres grande este dice Coctemoc tuve oportunidad de hacer sparring con Amner en el gym Romanza saludos saludos Coctemoc saludos hermano seguro me metí una madriza porque no me acuerdo saludos Coctemoc ah sí 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 me acuerdo sí ya me acordé cómo no saludos hermano un fuerte abrazo Coctemoc mira de repente pues se desconecta de la gente era aquí un penurias 13 dale unas buenas personas con condiciones y disciplina que unos guantes unos guantes un apoyo y tendrás un campeón ah pues sí claro no hay que apoyar a la gente y pues eso yo trato de hacer y bueno está también Hernández Erika López también por acá anda mi esposa Magda Mena y que le mando un saludito mira Hernández Erika López yo estuve en el comité así como no saludos Erika este cuando subes de vuelta para principios del año que viene Richie Rich saludos a Denver a toda la gente que está sintonizando y apoyando y chequen la entrevista porque va a estar buena vamos a seguir ahí la pueden seguir después en el YouTube este de Rincón Rojo Magazine bueno ahora sí te decía llegó en 2005 y Abner Márez se fue con todo por el profesionalismo firmado por Oscar de la Hoya y representado por su papá bueno para los que no lo saben Abner Márez tuvo 27 peleas invicto de acuerdo a las cifras de Vox Rec en esos 27 se cuenta un empate al final de cuentas no es derrota 27 peleas ¿qué representó para ti Abner contar con este récord cuando pasaste de las 10 que dijiste voy por 15 voy por 20 ya quiero mi título del mundo ¿cómo fue ir construyendo ese récord? pues lo puede contar uno fácilmente no hice 10 20 y me dieron la oportunidad de un campeonato pero no hay que contar las carencias también todo lo que uno pasa la disciplina a esa edad yo ya me enfoqué al 100% yo casi no salía me invitaban a fiestas casi no tiraba fiesta en ese entonces yo mi enfoque era ser campeón mundial yo quería ser campeón mundial y nada así lo hice y de hecho yo llegué a ser uno de los más jóvenes de hecho estoy el número 3 o 4 en la lista de ser 3 veces campeón mundial en tan corto plazo creo que Ulisar está arriba de mí no sé qué más pero sí yo bendito Dios pues tuve la oportunidad de ser campeón mundial en 3 divisiones una tras otra tras otra y este y muy afortunado pero hermano pues me costó fueron peleas difíciles peleas batallosas y nada pues que lo dejé todo ahí poquito de aparte del corazón las garras el sudor y la sangre poquito de mi cerebro ya no estamos iguales hay algo que tiene que saber el fan tus fans algo que tienen que saber del boxeo no es fácil es cero sencillo es despertarte a las 5 de la mañana o sea la historia de Rocky Balboa más allá de una de una película es más o menos por ahí es madrugarle 5 de la mañana aventarte el trote para el trabajo del cardio meterte al gimnasio dos o hasta tres veces al día dependiendo cuál sea la estrategia de la esquina y es empezar a empezar a trabajar a construir en tu cuerpo esa arma para vencer a tu oponente entonces es dedicarse muchas horas al gimnasio cuánto le dedicabas tú en aquel entonces al gimnasio mira pues bueno es bonito y difícil todo eso que acabas de mencionar si es difícil levantarse en las mañanas a correr a entrenar eran tres te levantabas a las 5 de la mañana terminabas de entrenar descansabas un poco si no había mucha comida pues unos huevos revueltos ahí un jugo de naranja a descansar a mediodía a ir al gimnasio a boxear a entrenar a esparrear hacer tu clase de boxeo terminas regresas a casa te bañas tus vitaminas tu comida descansas y te vas a entrenar nuevamente para hacer tu entrenamiento de condición física son tres tres entrenamientos del día al día vamos hablando de lunes a sábado y bueno pues es un campamento es una disciplina eso es una disciplina y un trabajo ¿no? pero te decía que es mucho más allá de levantarse y hacer las cosas es más allá de lo físico yo pienso que es mental y el otro el apoyo el apoyo sin el apoyo de mucha gente mucha gente no ha podido no yo no pude porque no me apoyaron yo no pude porque este por mi mamá no me levantaba oye pues oye el apoyo es bonito y todo pero pues obviamente ya viene de uno lo que si uno quiere hacer las cosas uno lo hace y por eso muchas veces se dice que el esfuerzo le gana y el trabajo le gana cualquier día al talento porque hay mucha gente talentosa que tiene el talento pues ya no hace el trabajo si lo platicaba con Pedro Guevara justo eso que acabas de decir la semana pasada a quien por cierto le mando un afectuoso saludo este decía que leí un libro de bueno no tiene nada que ver con boxeo pero si de lucha como en el fútbol por ejemplo le decía Marcelo Bielsa 90% actitud 10% talento y cuando se construye un ser supremo de alto rendimiento tal cual la fuerza está en la mente y de eso vamos a hablar un poquito más adelante del 2005 el invicto cae en el 2013 para que se den ustedes una idea de cuánto tiempo le estuvo macheteando o sea no es de un día para otro señores esto es todo una construcción todo esto es es un proceso es un proceso y bueno llegó Daniel Ponce de León y ahí estuviste como campeón del peso pluma con Daniel Ponce de León recuerdos vivencias cómo fue ese ese momento contra Daniel Ponce de León pues en todos hay ya ves que también otra otra cosa que dicen del boxeador y es cierto rara vez muy rara vez y muy poquito porcentaje de que un peleador un boxeador te llega el 100% a una pelea siempre es algo que si una mano te duele que si estás malo del pie vas deshidratado que no si no corriste bien o yo que sé muy pocas veces vas al 100% y en esa pelea en particular yo ya había sufrido mi primer lesión de ojo bueno el desprendimiento de retina yo ya lo tenía ya había pasado por el desprendimiento de retina estuve parado en el 2008 quiero decir antes de pelear con Gary Peñalosa ya iba por mi primer intento de campeonato mundial y lo paran porque tenía un desprendimiento de retina estoy afuera por un año regreso y ser campeón en 1, 2, 3 cuando voy a pelear con Ponce de León ya después de tanto tiempo durante sparring y si está aquí mi entrenador que estaba en ese tiempo será mando al Clemente Medina y iba a decir mando al Medina porque su hijo él fue el que me ayudó a hacer sparring y te voy a decir porque su hijo es de peso como Welter mucho más grande que yo y la razón por la que me ayudó para hacer sparring para esa pelea contra Ponce de León fue porque tuve otra lesión durante el entrenamiento estoy entrenando estoy haciendo sparring y pum me pegan en el ojo y se me cae lo que es como que el contacto que tienes encima que se llama se me fue el nombre como se le llama eso pero bueno pues se me cae y empiezo a ver mal empiezo a ver borroso del ojo y le digo a mi manager ayer y a mi entrenador y no veo muy bien y voy con mi oculista con el doctor especialista doctor Steven Steinschreiber y me ve y me dice oh se te cayó tal el lens te lo voy a curar con un poquito láser pero después de la pelea tienes que volver a verme y a ver que va a seguir en tu carrera imagínate durante el campamento antes de la pelea de Ponce León y pues empiezo empiezo a esparrar con el hijo de mi entrenador Clementes que es el Manuel Medina y empiezo a usar una literal una careta de esas que usan los vampires que esté aquí hasta acá para currirme toda la cara y para que no me peguen al ojo y no pues pura movilidad pura escuela de boxeo y pum 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 y así así todo el campamento y llevo a la pelea de Ponce León y pues nadie da un peso por mi todo no pues está subiendo de peso muy rápido ya es peso pluma ya es mucho lo van a noquear Ponce León era el noqueador nato en ese entonces y pues voy a lo mismo nunca dudé de mí nunca dudé de mis capacidades nunca dudé de mí mi papá siempre creó en mí y y mi entrenador físico Luis García que le mando muchos saludos que él fue el que me entrenó para esa pelea también y que siempre creía en mí tiene las habilidades eres muy buen boxeador boxealo boxealo no te fajes pum salvo y lo boxeo lo boxeo pum 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 hasta que le metí un derechazo izquierdazo primero fue un balado y lo tumbo y lo acabé lo noquea Ponce León pero digo el sacrificio todo lo que pasa uno detrás de cámaras y todo eso antes de una pelea y ahí me coroné por tercera vez en tres divisiones sí porque bueno por ahí también ahí pasó Erick Morel también con otro título que tuviste ahora en la división super gallo con Erick Morel pues bueno tus sentimientos digámoslo así en las victorias este cómo cómo acostumbraba Abner Mares a celebrar a festejar en familia se iba con los cuates cómo cómo era Abner Mares en la fiesta también digo tanto tanto te mataste Freddy se valía festejar cabrón no pues todo fue evolucionando no todo fue evolucionando depende de la paga y todo eso que va a haber no cuando apenas nos pagaban pues muy poquito pues ahí entre familia un pastelito entre cuates y la música y ya cuando hubo más fondos pues ya agarrabas la banda el norteño y que se vengan los tucanes y que se vengan si llegaste a llevarte a un grupo si llegaste a varios a varios a varios a varios que los tucanes de Tijuana son muy buenos amigos todos los los no rebeldes este Juan Villarreal a Regulo Caro Gerardo o sea fueron varios amigos quien fue el que estuvo alguien contigo ahora en esta pelea no alguien estuvo cantando en el camarino no Adrián Chaparro Adrián Chaparro sí para todas mis peleas y la anécnota y que todo el mundo me reconoce fue cuando Ariel Camacho me encaminó al rinco pero sí pero sí acostumbraba pues digo ya dependiendo el nivel cómo iba avanzando Ariel Camacho que en paz descanse ¿no? sí en paz descanse el de los plebes así es y te digo así celebraba yo las fiestas así celebraba mis peleas y este pues ya llegó el punto donde ya también se te subió un poco porque si se me subió ya tres veces campeón mundial en tres divisiones pues ya como que ya todo el mundo aquí mares y tú eres el mejor eso lo vamos lo vamos a hablar justo en este instante porque así como saboreaste las maduras justamente tuviste que comer las verdes compadre ¿no? y llegó Johnny González sí Johnny González yo recuerdo bien esa pelea contra Johnny González este que bueno que algo también tuvo en tenías algún sentimiento también por por tratarse de de la esquina que él tenía ¿o no? no me pareció leer alguna nota en la que también anduviste ahí en en algún entrenamiento o algo por ahí con Nacho Brinstein o pero no entendí tu pregunta no entendí tu pregunta ¿qué fue? él era de la esquina de Nacho Brinstein ¿tú en algún momento entrenaste con con Don Nacho? ah sí claro sí Nacho entrenó por cuatro tres cuatro años yo estuve ahí en el romance por eso el muchacho dijo es para rear con Abner en el romance sí yo entrené como tres cuatro años con Nacho Brinstein gran persona gran entrenador que vio gran habilidad hace mí siempre le decía mi papá este muchachito es como un este ¿cómo decía? una como un diamante te hay que pulirlo bien para sacarle brillo y así decía y siempre se me hacía burla de mis ojos grandes dice no bicho chamaco a ti te tiran el yapo en la panza y te lo pegan en el ojo porque nunca había falla siempre me pegó porque me pegó los ojos así todo rojo oye bueno sales de Nacho y después te topas con Johnny ¿a Johnny ya lo conocías de algún sparring con él? ¿ya lo habías medido en alguna ocasión? a Johnny ya lo conocía muy buen muchacho buena persona su papá también los conocí por primera vez en un campamento se estaban preparando para la pelea de Israel Vázquez y me hablaron para poder si les podía ayudar de sparring y este era Mickey Román Mickey Román de la ciudad de Juárez tu servidor y otro de Nueva York que era Gary Stark Jr buenos amigos todos míos hasta la fecha y nos y nos contrataron para ese campamento y Oscar Suárez en paz descanse que fue el entrenador para 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 Johnny González en ese entonces y fue en Big Bear y estuvimos en Big Bear allá en una concentración entrenábamos por cierto ya me estaba matando yo allá porque casi choco porque yo manejaba para allá en ese entonces tenía mi toriotita corola mi toriotita iban todo lo que daba yo casi me voy casi me mato pero si ahí fue donde conocí a Johnny ya lo conocía entonces llega aquella pelea contra Johnny González que este que fue la que representó este tu primer tropiezo en el boxeo ¿no? Johnny González este yo recuerdo en lo vagamente este recuerdo que había banda en tu camerino siempre ha habido no siempre he tenido banda excepto esa pelea en mi vestidor siempre tenía banda en mi vestidor y en esa pelea tuve banda pero nada más para salir para encaminarme a las pero si si había cierta música ¿no? algo así digo en mi camerino no nada más al salir al encaminarme saliste saliste con banda por su parte Johnny yo lo vi como un poco más pues más clavado en lo suyo ¿no? de por sí Johnny es como que muy pero no mira eso no fue quien iba más bueno pues si era quien iba más concentrado de todo eso pero no no es excusa lo de la banda porque yo para todas mis peleas salía con banda y todo eso y yo sé la disciplina y con la mentalidad que iba Johnny y más porque como acabas de mencionar conozco la escuela de Nacho Berigstein y sabía que tan bien preparados venían ellos pero perdón que te me brinqué ahí y te interrumpí porque como que te ibas a adelantar un poco ahí que él iba como que bien concentrado y tú no eso exactamente fue lo que pasó yo para esa pelea hice meter excusas de ah me noqueó me noqueó en el primer round y no me arrepiento de que no soy de los que ojalá pudiera regresar el tiempo y que no pasara eso no le doy gracias a Dios porque todo pasa por algo todo tiene que pasar algo en tu vida por alguna razón y yo sé por qué fue en ese momento yo en ese momento ya estaba perdiendo mi matrimonio estaba en una mala situación con mi familia conmigo mismo estaba mal mentalmente en fiestas y saludos para toda la gente que está acá de Tijuana estaba yo en Tijuana andaba en Tijuana tirando fiesta antes de esa pelea en amanecidas la verdad o sea estaba mal estaba mal allá en Tijuana fue el cumpleaños de un buen amigo mío y este tuvimos un encerrón hay como tres días y este y hasta aquí un cuate estaba y lo voy a nombrar también estaba un amigo mío que se llama J.U. Thompson lo va a quemar como estaba ahí boxeador él estaba ahí conmigo y de hecho él se fue o sea tan grande y fuerte estaba la fiesta y tan ridículamente espantosa que él decidió irse y me acuerdo que me espanté y le marqué ¿qué onda? ¿y yo dónde estoy? no wey yo ya me fui de ahí no no estaba ahí para la cosa y bueno pues y yo me quedo y hasta que un compa me dice oye wey ya o sea ¿vas a pelear pronto? y vas ah no pasa nada voy con no no voy con nadie al cabo pelea fácil ¿no cinche? ya te la sabes pues ya cuando estás con esa arrogancia y esa mentalidad y pues sí eso pasó y pum fue como que un estate quieto bájate el kite bájate la nube tómate el rollo o sea no sé cómo le quieras llamar a ese a ese tipo de 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 este llamada de atención pero así así fue hermano oye este alguna vez se lo preguntaron a Julio César Chávez te lo voy a preguntar a ti en esas en esas fiestas digo no me tienes que contestar si quieres uy sí casualmente se pierde un poco la señal digo y no me tienes que contestar nada más sí se cortó un poco a ver si ahí voy te decía en algún momento se lo preguntaron a Chávez Chávez se descoció si tú no quieres contestar no tienes que contestar pero en esas en esas fiestas que mencionabas donde había demasiado demasiado si llegaba gente pesada gente fuerte ahí a a esos a esos encerrones sí claro sí sí y contesto con toda sinceridad y con toda honestidad y este y sin esconderlo porque yo jamás iría a un estado a otro lugar a tirar fiestas sin sin saber que la persona quien va a estar o las personas que van a estar ahí pues son gente de pues de alto rango porque pues no te sientes tan segura idiotamente o como lo quieras decir pensar tú o entender pues es la verdad pues uno se siente un poquito más protegido estando ahí pues que estar en otro lado donde va a llegar gente que no pero también pues me entiendes todo puede pasar pero como decía Chávez yo soy amigo de todos y este todos me invitaban y este pues no hay que hacerle malas caras y y por respeto yo siempre he sido una persona respetuosa y me llevo bien con todo el mundo bendito Dios no le debo nada a nadie y este y de todos lados no nomás en Tijuana bendito Dios y y nada hermano pero pues este somos gente somos humanos al fin del día ¿Quién era tu mejor compa de ahí? no este no había no había nada más que pues me llevaba bien con todos y había ese respeto ¿no? como ellos me respetaban pues yo lo respetaba y al fin del día son humanos seres humanos ellos también cada quien tiene un ámbito de trabajo diferente y no nomás por eso los voy a ver mal y los respeto a todo el mundo ¿me entiendes? así como me respetan a mí o como el que trabaja levantando basura como cualquiera así que respeto para todos es parte de la vida ¿no? también un campo de la profesión la fama y demás Amner ¿qué fue para ti en ese entonces? digo igual estabas un tanto perdido pero cuando viste que los reflectores ya no fueron hacia ti y se fueron todos con Johnny a su esquina y demás güey ¿qué pasó en ese instante? ¿pasó algo por tu cabeza o te cayó el 20 como a la semana donde ya no te hablaban los medios donde empezabas a ser relegado por ellos mismos porque ya no eres campeón del mundo? no no mira es que no y está Oscar Valdez de testigo porque Oscar Valdez estaba ahí en mi pelea varias gente estuvo ahí pues todo el mundo me le iba a Amner Mares en ese entonces todo el mundo y todos me dicen güey me debes todo el mundo me dice güey me debes una cerveza porque la operación ha empezado y ni me la acabé y nunca terminó con eso y este y te digo y digo Oscar Valdez porque él es testigo de cómo me vio de pues llego a mi cuarto y la verdad como que no me caía el 20 todos llegaron a mi habitación de ahí me fueron todos así como sacados de onda no mares pues ni moche le ganas no se ha huyado no se ha huyado no pasa nada vengase vamos al cuarto y a todos cotorreando y no estás bien mares y yo así no pues sí ni modo ¿qué le voy a hacer? sí claro ahora algo antes de que nos empiecen el tiempo este sabemos que la fama es dura ¿no? es dura la fama ¿algún consejo para el que vaya en ascenso y decir oye tienes que manejar la fama o definitivamente déjate llevar? es que yo puedo sentarme aquí y desaconsejar y decir no hagas esto no hagas lo otro como cualquier padre a cualquier hijo y uno sabe ya estando de ese lado que pues uno va a hacer lo que quiera al fin del día ¿no? pero no cabe de más escuchar un poquito y decir ah este tiene un poquito de razón voy a reflexionar en eso como como a los peleadores que empiezan a ganar dinero se les aconseja guarda tu dinero ahorra ahorra no gastes en esto pues mi consejo para la gente que pues apenas le está yendo bien y que tiene fama y todo eso no te creas todo lo que escuchas no te creas todo lo que la gente dice y mucho menos de los periodistas y la gente que llegó después de lo que ya has obtenido hazle caso a la gente cercana que siempre ha estado ahí contigo con todas que es tu familia tu mamá tu papá tu familia inmediato tu gente cercana y de ahí en adelante pues los demás te van a decir lo que quieres escuchar así que pues nada hermano creer en tu corazón las ganas y nunca perder el hambre porque ya cuando pierdes el hambre de cualquier cosa en cualquier ámbito ya valió busca otra cosa que hacer porque ya no va a ser lo mismo es correcto Amlet algo que te deba al boxeo un chingo de dinero nada cierto es válido y también también se vale campeón también me debe el alma o sea no y me salió un poquito del alma porque quiero recordar yo perdí cuatro años hermano cuatro años después de mi lesión cuatro años sin pelear imagínate cuánto dinero no hubiera colectado en esos cuatro años así como sarcásticamente y todo eso lo digo pero es cierto pero pero a la vez yo le debo más al boxeo y por qué le debo más al boxeo yo porque sé que pude haber dado más y siempre va a haber eso y no me arrepiento de las cosas que hice las estupideces las malas malas decisiones ya pasó estoy en una situación soy uno de los pocos afortunados hermanos bendito Dios que tengo mis cinco sentidos que veo bien que estoy bien saludé lamentablemente que aún estoy peleando acabo de pelear hace dos meses hermano después de cuatro años que tengo pactada otra pelea para el año que viene ¿me entiendes? estoy bendecido así que a veces uno hace cosas buenas buenas y dices tú achinga porque a mí no me va bien o si yo soy muy buena gente todo te regresa cuando te tiene que llegar y a mí siempre las cosas me han llegado a un buen momento y le doy gracias al más simple adiós bendito adiós que es grande y él sabe por qué te da las cosas y por qué te las quita así que yo le debo más al boxeo porque sé que pude haber dado más oye Amner antes de de continuar te estoy mandando muchos mensajes para cerrar la entrevista vamos a entrar en la sección de las cinco preguntas candentes mi hermano cinco preguntas candentes o calientes candentes calientes picosas picantes ardientes de divorcio causal de divorcio algunas preguntas algunas de ellas son causal de divorcio así que eres casado soltero juntado rejuntado cómo está tu situación estoy retre contra casado tengo 17 años casado con mi esposa desde joven ok tu esposa está siguiendo la entrevista no creo no se fue un evento tiene un evento mi esposa es una mujer muy ocupada que bendito Dios quiero decir y un consejo para todas las parejas yo no la sigo en las redes sociales ni ella me sigue en las redes sociales ella es su vida yo mi vida porque a veces uno cae muy enfocado en el que está haciendo por qué lo está haciendo enfócate en ti porque yo lo que vaya a hacer lo voy a hacer aunque me esté viendo y ella lo que va a hacer lo va a hacer aunque yo lo esté viendo así que 17 años casado bendito Dios y este no está bien al menos al no estar aquí seguramente vas a poder contestar tranquilamente eso va a ser eso va a ser un poquito más sí va a ser ahorita voy con este voy con este comentario recordando a Manuel para mí esta canción es es muy importante Amner porque fue la canción donde había Felipe Romero quien a su vez fue la persona que me contactó contigo y nos ayudó a que estuviera a que puedas estar hoy aquí con nosotros así que desde acá le mando un afectuoso saludo a Amner digo Amner a Felipe Romero perdón Felipe Romero este recordando a Manuel me dijo él me echó la mano él me puso ahí él me colocó ¿cómo fue esa anécdota bueno? no pues yo tenía una relación muy cercana con un buen amigo una gran persona que le mando un gran saludo también Ángel del Villar nos distanciamos un poco pero pues este por ciertas razones no y le deseo lo mejor vuelvo a decir una gran persona la persona que no lo conoce lo ve como una persona arrogante presumida seria despota lo que tú quieras pero es todo lo contrario es una persona muy sencilla muy buena onda Ángel del Villar que le mando un gran saludo y por él él fue él es el presidente el dueño de la compañía del Records y en ese tiempo yo estaba muy acercado muy cerca de esa compañía de hecho teníamos algo él y yo haciendo que se llamaba del Mares y Felipe Romero que lo conozco desde joven estábamos en el Comité Olímpico lo trajimos para acá a Estados Unidos hizo peleas trabajó hoy un tiempo ahí con del Records y recuerdo que iban a hacer el corrido de recordando a Manuel que por cierto también le quiero mandar un saludo a la familia a Torres este conozco muy bien a ciertos personajes les mando saludos y me acuerdo que Ángel estaba buscando un doble a una persona que pueda interpretar o hacer el papel de Manuel Torres y este y yo le dije oye Ángel yo tengo un cuate y tú lo conoces el che Felipe se parece un buen a él oye sí es cierto y sí o sea la gente que ha visto el corrido que lo carta Lenny Ramírez este Gerard Rutiz y me parece que esos chaides están en 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 YouTube ahí chequenlo el personaje el que le hace de Manuel Torres es igualito auténtico se parece y este Felipe le mando muchos saludos y sí pues le lo pudimos este colocar ahí para que sea el papel de Manuel Torres de Manuel Torres cuando lo vi yo dije chinga este es Felipe Romero dije que anda haciendo grabando sí sí esto está muy raro todo un artista todo un artista sí todo un artista luego sale con un arma no sé qué sale se sube una retroexcavada ahora bueno todo un chau todo un chau oye Abner si bien es cierto siempre les preguntan quién es tu ídolo en el boxeo y demás pero a mí me gustaría saber quién es tu ídolo a nivel mundial o sea quién es quién te inspira quién te motiva más allá de tu papá tu mamá etcétera hay algún personaje de la historia de la actualidad que digas tú ese cabrón me gusta me llama o sea puedo decir que soy es mi ídolo mira no mucho porque yo siempre yo crecí no soy católico crecí con la creencia de cristianismo ¿no? y cristiano y siempre crecimos con la el pensamiento de no idolatrar a personajes a imágenes a gente ¿no? y siempre crecí con eso así que nunca crecí o nunca veo a alguien así como yo quiero ser como lo envidio y por eso en mí tampoco vive la envidia yo no envidio a nadie todo lo que hacen lo tienen porque ellos lo han trabajado mucho yo pienso que el ídolo debe de ser la persona que tienes enfrente y me estoy viendo en el espejo ese debe de ser tu ídolo y a quien tienes que este valorar e inspirarte y este y pues creer en él y querer ser como él y yo quiero ser como Abner Mares aún más allá y llevarlo a otro nivel y llevarlo a otro nivel y de ese nivel llevarlo a otro nivel porque no siguen parando los niveles y sí te puedes quedar estancado como mucha gente y yo no quiero quedarme estancado así que pues nada yo siempre decía y la razón porque la contesto así te iba a decir a mi mamá y mi mamá porque ellos para mí pues son lo mejor son mis superhéroes ellos son los que pues me dieron el equipo al principio pero me dijiste sin mencionar a tu mamá y tu mamá pues yo digo que yo y obviamente hay infinidad de personajes que respeto y que que veo y quisiera pues seguir pues como decir ¿no? como en el boxeo ¿no? si en todo el mundo ¿qué niño no quiso ser como un Julio Sáenz? Chávez o como un Salvador Sánchez ¿entiendes? en la música ¿quién no quiere ser como no sé como un Altenjano o alguien que cante chingón ¿entiendes? o X ¿no? pero yo quiero ser pues la mejor versión de uno mismo de mí propiamente es una canción pero ahora sí ahora sí sin mayor preámbulo y para cerrar la entrevista con el campeón Amner Mares lo vamos a someter a las cinco preguntas candentes cinco preguntas candentes Amner así que vamos a ver si sales bien librado la dinámica era que trajeras una toallita de mano por si no querías contestar alguna tirar a la toalla pero sé que eres valiente sé que vas a contestar todas no vas a tirar la toalla por favor respóndeme tirando un jab a la cámara esa va a ser la manera en que tú vas a este a contestar me tiras un jab y te sueltas ¿sale? ¿estás listo? iniciamos con las preguntas candentes con Amner Mares Amner Mares transportémoslo a la parte a la parte cachonda ¿no? Amner Mares me lo noquean en el primer round o se va a los 12 y pide revancha Amner Mares ¿cómo está ahí la movida? ¿ah en eso? sí digamos sí en la parte en la parte cachonda ¿te noquean en chinga? o sea en chinga ¿te noquean? ¿o te vas hasta hasta los 12 rounds y pides revancha y con tu revancha? ya entendí ya entendí ok pues como todo hombre ¿no? tienes tus noches donde pum en el primer round te noqueas y como tienes tus noches también que te vas a la distancia y overtime ¿no? que pum la revancha y la revancha una trilogía diría te vas a la distancia eso me gustó creo que la mejor respuesta que he obtenido a esta pregunta es me voy a la distancia está muy bien segunda segunda pregunta candente me tiras el capsito en el momento cúspide en el momento cumbre de Abner Mares ¿habrá habido alguna famosa de la tele que se te haya insinuado? ya con eso ya con eso sí sí pero no hay nombres no puedes tú mira si lo ponen aquí tus fans van a decir que sí quieren saber quién fue no pues ahí que lo pongan y en la segunda entrevista siguiente entrevista contactamos está bueno tercera tercera pregunta candente para Abner Mares ¿cuál fue la mayor vergüenza en la que te hayan atrapado tus papás durante la etapa de chavito adolescente? en eso sí tengo y mi mamá es testiga porque ella fue la que me cachó ahí va estaba bien joven tenía yo un chimorro puberto como tenía como mis 13 14 años era aquí en Los Ángeles y pues usaba la bicicleta para irte para todos lados donde andaba mi bicicleta todo el mundo reconocía mi bicicleta y estaba bien en el barrio ¿no? y yo estaba con esta muchachita mi esposa conoce esta historia también a esta muchachita le decía a mi mamá la señora porque decía mi mamá que parecía una señora ahí vas con la señora otra vez y la señora y no te juntes con esa muchacha bueno pues tal de que me fui a su casa y ahí voy en la bici y pum me meto a su cuarto y pues pasó lo que tenía que pasar ¿no? y en eso yo acostumbraba mi bicicleta la ponía así boca arriba y pues se veía padre o yo que sé por qué razón la poníamos así pero boca arriba y era una bicicleta cromada una GT acá y me acuerdo que ya se oscureció era noche y mi mamá preguntó por mí en la casa y te digo eso porque después me contó y que pregunta hey ¿y Amner dónde está? ¿por qué no ha llegado? ¿sabe alguien quién es dónde está Amner? y mi hermano Spiri Adán fue el este el pinche el que fue y me delató oh sí mamá yo vi su bicicleta estacionada en tal lado en la casa de la muchacha dijo le dijo mi hermano a mi mamá ah sí y ahí va mi mamá a la casa y sí vio la bicicleta afuera y este pues sí nomás se va y se asoma por la ventana por la puerta y sí llega a un cuarto y se asoma y me ve ahí pero gracias a Dios ahí había terminado todo tipo camión acá con las manos en las palas y así en la nuca y mi mamá le pego a la ventana salgase de ahí muchacho y pues qué vergüenza qué vergüenza y sí pues salió de ahí casi casi que te cachan la maroma casi me echó pero pero lo bueno que no porque qué pena no me echó a tu hermano que te hubiera visto ahí bombeándola no estamos bien cuarta cuarta pregunta candente para Amner Mares el boxeador nace guapo o se hace guapo económicamente obviamente o como nace no el boxeador es feo yo pienso que todos los boxeadores los boxeadores sabemos por eso nos metemos al deporte porque no tenemos miedo de que nos peguen en la pinche cara fea que tenemos no tenemos nada que perder vaya pero como vas ganando económicamente pues como que te ve más guapo ¿no? de acuerdo que me llegan mensajitos ay qué bonitos ojos tienes yo así pues ven quién eres y este que tienes dinero y todo eso pero pero sí obviamente pues hay este hay hombres bien parecidos ¿no? como todo hay muchachos pues ya bien montados o sea que tienen buenas facciones pero pues yo pienso que no hay nada como que ganarse a una mujer no por lo físico sino que por como eres tu tu alegría tu por el corazón sí porque nada deja tú el corazón eso es mentira no por el corazón yo pienso que para enamorar enamorarla tienes que ir con tu tu manera de ser porque pues lo físico se va a acabar el dinero se va a acabar pero si siempre vas a ser la mejor persona que lo hace reír la se hace sentir bien y todo eso pues va a estar enamorada toda la vida así que esa va a ser mi respuesta pero sí no hay boxeador guapo todos somos feos muy bien quinta quinta y última pregunta candente para Amner Amner imagínate hipotéticamente llega un señor de traje vestido a la puerta de tu casa haz de cuenta que es viste la película esa del Brad Pitt y este que era la de conoces a Joe Black no tela es muy bueno pero bueno el caso es que llega un hombre vestido de traje y te dice ¿sabes qué? vengo por ti se acabó tu vida en este reino y te tienes que ir conmigo hipotéticamente hablando no es como que vaya a suceder y te dice en ese momento te dice pero te voy a dar la oportunidad de que tengas una última pelea una última pelea ¿contra quién te gustaría que fuera esa última pelea? y te voy a dar dos opciones tú me vas a decir si alguno de esos dos o un tercero ¿sale? alguien contra quien tú quisieras pelear pero yo te pongo dos opciones uno es Johnny González y el otro es Leo Santa Cruz alguno de ellos dos o algún otro mira pum pum mira mi respuesta automática mía sería me hubiese gustado y en ese entonces no ahorita ahorita si me viene un hombre y me ofrece tal pelea y todo eso pues no está por y si me la han ofrecido pero no 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 siento que que es la pelea para mí en este tiempo Hank Davis hace cuatro años yo iba a pelear con él cinco años y estaba en mi apogeo estaba en mi momento estaba en mi tiempo ¿no? y pude haber peleado y desafortunadamente tuve la lesión de ojo y pues no se pudo hacer pero si yo quisiera pelear con él ahorita son muchas ventajas cuatro años de inactividad no veo bien de este ojo lo tengo malo no por la por la lesión lo que tú quieras llamarle pero bendito Dios soy afortunado que pues que me han dado la luz verde y todavía puedo pelear pero no 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 este ese me gustaría estar haberla tenido en ese momento me hubiera eso sí para que veas me hubiera gustado regresar al tiempo y curar mi ojo y que no me hubiera pasado esa lesión para haber peleado con él entonces porque hubiera sido una mega súper pelea contra Javante Stank Davis ok pero ahorita en este en este momento digamos eso lo podemos concebir en el pasado pero hablamos del del futuro inmediato algún sueño que haya quedado en ti y decir puta contra este güey me hubiera gustado darme un entre hablando de leyendas si y cualquier peleador me hubiera gustado pelearme enfrentarme con y se lo he dicho un Eric Morales un terrible Morales Eric Morales un terrible Morales o un Marco Antonio Barreras que son buenos amigos sí fíjate y ahora que los mencionas yo antes del 2000 te soy bien honesto yo no era fanático del boxeo yo me hice fanático del boxeo entrando el nuevo milenio ahí fue cuando a mí me atrapó el boxeo y fue justamente porque se empezó a construir con estos nuevos nombres como Marco Antonio Barrera como Eric el terrible Morales el travieso Arce Cristian Mijares Fernando Cochito Montiel Amner Mares Israel Vázquez Juan Manuel Márquez y así te empiezas a ir ¿no? una qué bonita época una gran camada exactamente una gran camada del 2000 al 2015 y después de ahí qué está pasando con el boxeo actualmente de hecho te iba a hacer esa pregunta ¿tú crees que el boxeo mexicano se ha estado disminuyendo ha estado muriendo poco a poco? yo creo que hay otros boxeos que han estado creciendo y que están superando al mexicano sí eso es visible y hay ejemplos claros sí hay ejemplos muy claros qué es lo que está sucediendo y que han que carecemos de figuras sí, sí carecemos de figuras te mencioné ahorita fácil a 8 o 10 que fueron figuras y tú entre ellos ahorita te cuesta trabajo pregúntale a un fanático del boxeo que te diga 3, 4 digo que no sea tan metido y demás pero no te lo sabes acá o sea te dice Saúl y después le empieza a roncar le empiezan a rascar la cabeza sí y si te empiezan a nombrar te van a nombrar viejos que oh sí Manny Pacquiao o Mayweather o sea no pelean en esos tiempos pero sí o sea así de muerto está un poquito el boxeo que ya no no conocen tanto el boxeo mexicano y tú lo dijiste o sea antes de ser un Marco Antonio Barrera Eric Morales hasta los de acá de Estados Unidos un chicanito Hernández un este Frankie Randall o sea eran grandes no más mexicanos o sea varios peleadores que decías tú ay chido todos son bien buenos y ahora pues no que ahorita hay una muy buena camada por ejemplo de boxeadores norteamericanos Jerbonta en la división de Ligera sí Ligeros no y también está Errol Spence Jr está Terence Crawford y así Ryan García que digo que tiene ascendencia mexicana pero Ryan es norteamericano como tal en fin empiezan empiezan a surgir esos nombres Amner y bueno este nada más era como un comentario para poder abrochar la entrevista Amner te agradezco demasiado tu tiempo te vi que fuiste a la Barbershop yo también me lancé le dije al muchacho mira como al Amner ahí más o menos trató de darle su desvanecido mi buen amigo creo que creo que no le llegó acá no está muy homie y me rió porque porque me cortó el pelo por primera vez una muchacha y que le mando saludos y hizo buen trabajo y pues ya ves no falta el envío te trasquiló yo que sí sí te vi pero no buen trabajo y se enojó mi barbero porque tengo mi barbero particular que me corta dos tres veces a la semana ah sí wey y le digo oye pues no estás aquí creo que estaba en Puerto Rico haciendo un semanar allá y le digo bueno pues ella tiene las manos más suavecitas que tú y le dije bueno ya para después darles las gracias a toda la gente que se unió que estuvo aquí con nosotros principalmente por ti quien eres el protagonista y la estrella seguir aquí en la entrevista y por aquí estuvo mi compadre José Bolivito Escate y también conectado estuvo TNT Maidana también conectado Twin Carlos Penurias que fue alguien que estuvo constantemente comentando este en fin muchas gracias campeón de verdad te lo agradezco demasiado y que te hayas dado tu tiempo de podernos brindar esta plática muy interesante tu vida y pues bueno no me queda más que agradecerte y merte un fuerte un fuerte abrazo hasta Estados Unidos un fuerte abrazo hermano muchísimas gracias a ti por tu espacio por tu tiempo espero que lo puedas poner en todas las plataformas porque hay diferentes seguidores me he dado cuenta a veces pones un video en Facebook y más gente lo ve o no sé mantienes diferentes plataformas al igual que aquí en Instagram al igual que Twitter pero muchas gracias a toda la gente que está que sintonizó los que los van a ver después esta gran entrevista saludos Dios los bendiga amigos de los que hablé en el video también saludos a todos y a toda la gente en sí creyente del boxeo mexicano y este en el futuro del boxeo Dios los bendiga felices fiestas porque ya se aproxima todo lo que es este marido año nuevo mi cumpleaños que faltó el 28 de noviembre así que celebrar 28 de noviembre Dios los bendiga muchas gracias hermano y que tal mi español ya se me perdió durante todo este tiempo viviendo acá en Estados Unidos o que no está bien bastante bien ya está sorprendiendo bastante bien este bueno un abrazo campeón hasta hasta Los Ángeles California gracias cuando se topes al chicharito él me los saludas a los chicharitos vela campeón en fin un fuerte abrazo hasta la próxima que estás saludos a todos un abrazo